¿Enteraste de que tu pareja te fue infiel y no podés soltar la idea de que el mundo ya no tiene sentido? ¿Comenzás a darte cuenta de que tenés comportamientos autodestructivos? Si a raíz de haberte enterado del engaño de tu pareja empezaste a sentir que el mundo ya perdió su encanto, nada te hace sentido, nada tiene valor y no encontrás motivación para seguir viviendo, puede que estés en riesgo. Esta desilusión con el mundo y con la vida puede llevar a algunas personas a ponerse en peligro. ¿Cómo? Puede que comiencen a hacer cosas que en otro momento nunca harían, como tomar alcohol hasta perder la conciencia, tener relaciones con desconocidos sin cuidarse o cualquier otro comportamiento de riesgo de manera desmedida, impulsiva y sin control. Sentirte traicionada o traicionado por alguien a quien le tenés tanto amor puede desequilibrarte emocionalmente y poner en duda todo lo que creías que era tu vida hasta ese momento, lo que te puede generar que te comportes de una manera autodestructiva. Si vos o alguien que conoces está pasando por esto, te recomiendo que busques ayuda inmediatamente. Esto te va a ayudar a ver las cosas de diferente manera y así comenzar a salir de la oscuridad en la que te encontrás. No estás sola o solo, recordá que siempre tenés opciones y hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte. Hacé clic en el link de la bio o envíanos un mensaje directo si querés más información sobre cómo podemos acompañarte. Gracias. Gracias.